Puede que el cielo se caiga, que deje de respirar Se perderán nuestros miedos volando, volando Puede que el cielo se caiga, que deje de respirar Se perderán nuestros miedos volando, volando Y aquí estamos de nuevo y no por casualidad Sus pasos voy siguiendo Paredes como agujas, lobos van a estallar Evita el movimiento Si salgo corriendo no es para escapar Y sé lo que estás sintiendo Con bien largo hasta el cuello descalzo sin hablar Ya estamos indefensos Puede que el cielo se caiga, que deje de respirar Se perderán nuestros miedos volando, volando Sigo tu humo legal, no me puedo separar Sigo tu humo legal, cuidando, cuidándote Yo no me siempre Cerca tu pecho al descender En la montaña en tu amuleto quiero convertirme Para que tu teje todas las razas de tu ser Que me acompañan en los caminos más hostiles Así es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que deje de respirar, se perderán nuestros miedos volando. Volando, oh, puede que el cielo se caiga, que deje de respirar. Se perderán nuestros miedos volando, volando, oh. Puede que el cielo se caiga, que deje de respirar. Se perderán nuestros miedos volando, volando, oh. Sigo tu mundo lejano, no me puedo separar. Sigo tu mundo lejano, mirando, mirándote. Los caminos se inalentan. 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 Los caminos se inalentan.